Mira, como un niño pequeño, pero hasta la maletita, que ya son las 12 y tengo una gana de dormir, que me muero. Come un pito, sois unos... Claro que me demonetizan en el vídeo. Equipo, bienvenidos al vlog. Vamos a Roma, volando a Fiumicino y vamos a Premier. Premier Padel de Romanz por Utealico. El año pasado esta gente me puso el oriente en largos. Aprovecha, Jaime. Bienvenido al vlog. Muchas gracias. De los pocos viajes que he hecho con Jaime, porque él suele viajar antes, pero bueno, ya estamos viajando cada vez más tarde, que es buena señal. O sea, que es muy contento. Hay que viajar más tarde y volver más tarde, esa es la clave. Tenemos un torneito, a ver, que fue muy chulo. La verdad, el año pasado hicimos un directo desde allí, que lo vimos en Twitch. Y la verdad que tenía una pinta espectacular. Y lo que sí, este año vamos a tener un calor de locos. Están a 37-38 grados, no sé si están diciendo desde allí. Sí, yo el año pasado no estuve, pero me han dicho que va a ser mucho calor. Pero bueno, hay que adaptarse. Un factor más. Así que nada, bienvenidos al vlog. Os vamos a contar todo lo que pasa dentro. Y ya te digo a ti, si eres nuevo en el canal, ¿vale? Los que ya lleváis más tiempo ya os lo sabéis. Si eres nuevo, aquí debajo tenéis una barrita de navegación donde voy contando los temas. Esto es un vlog, ¿vale? Aquí ni yo sé lo que va a pasar. Lo editaré cuando pueda, ¿vale? Entonces, a lo mejor el título que he puesto, pues es algo del vlog. Pero puede ser que pase en algún momento. Así que bueno, no sé cómo se llamará el vídeo, porque es muy difícil ponerle nombre. Pero bueno, bienvenidos. Entonces, siéntate, relájate y vamos a ver cómo es el torneo de Roma por dentro. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Bueno, ¿qué tal la experiencia del otro día en Valencia? Pues muy buena, la verdad. Muy buena. Llevamos una racha buena aquí el León y yo. Y la verdad que muy bien. Se repitió lo mismo de Toulouse, cuadrito. Mañana, mañana. ¿Cuántos van? Pues no, no, ojalá. Con Adri van dos. Pero yo creo que en total, no sé, no los llevo contados, pero yo creo que, sí, contad lógicamente los Challenger, los Open 5 y todos estos, ¿cuatro? Que no lleves la cuenta ya es algo positivo. Sí, sí. Yo voy al día a día. Ya para aterrizar allí y a dormir. Ya con nuestras maletas, jugando que la quitan antes de embarca. Miren, 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 miren cómo caen, miren cómo caen. ¿Cómo va? Muy bien. A Samsonite no le gusta esto. Oye, el último, Jaime, ha aparcado como los salmones. Tengo que ir hacia atrás. ¿A qué se le ocurre poner el paletero? Es que no había hueco. No sé, no. Manuel. ¿Qué onda? Aquí el primerito, mira, como un niño pequeño, esperanza la maletita, que ya son las 12 y tengo una gana de dormir que me muero. Qué prontito hemos llegado, ¿eh? Mira, bueno, hemos llegado antes de lo esperado. Entonces, bueno, voy a llegar a la camita y mañana 8 y en desayunando. ¿Sí? ¿Tocas bola mañana? Mañana toco bola. Y esto se puede dar a la espera. A ver, baja un poco, que no tienes con bici, tanto bici no tienes muñeca para la oferta. Mañana 8 y en va a top el gym. Hay que ponerse fuerte, que tengo este cuerpito. Qué malo, Dios. Ya pepino con el que nos han venido a buscar. ¿Qué le parece? Aquí la gente sabe. En serio, no os podéis hacer una idea del calor que hace. No os lo hacéis, ¿eh? Ahí estamos en protocolo de alerta. Como veis en las imágenes, están mojando la pista. Ayer decían los chicos que marcaba 93 grados la moqueta. Así que os podéis imaginar el calor que hace. En serio. Qué bueno que no lo sentís a través de la cámara. He dejado un momento ahí el móvil y la pala. Un segundo mientras montaba la cámara. Y está, me quema. Así que me voy a ir a cubierto. Espectacular Ford Itálico. No había estado nunca aquí. Es mi primera vez. Y bueno, la verdad que una pasada. Es precioso. Toda la infraestructura que hay. Y obviamente nos sumamos a lo que ha hecho nuestro primo el tenis. Y para la organización muy muy chulo lo que hay aquí montado. Llegamos anoche tardísimo, por cierto. Por ese motivo no grabé nada anoche. Y debo dar gracias aún así. El karma me ha ayudado. Encima de esta cámara hay un peluche. Que lo veis en mis historias en Instagram. Bueno, pues se me cayó en medio de la carretera. Terminamos el check-in. Salimos fuera del hotel. Y en la carretera estaba el peluche. El micrófono que se me había caído. Así que nada. Que tiene que llegar ahora David. Ahora el supero centro. El nuevo entrenador de la academia. Viene Ryu. Viene Felipe de Energy Paddle. Vienen todos. Coello, Tapia, Prato. Así que nada. Me voy a la sombra. Diego, bienvenido al blog. ¿Cómo vas? Ni en Maspaloma en agosto, vamos. Vista 8. Pero tú estás acostumbrado ya a esto, ¿no? Imposible. Si no se puede respirar. Vista 8, no tengo la idea. Ahí con un carlino embarazado. ¿Es esa? Buen día, señorita. El regazo es muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Es pequeño? Es pequeño. Él ha llegado a muchas esculturas en el boli. Es demasiado falo. Muy bien, ¿eh? Con el italiano. El italiano es muy bien. Bueno, Felipe Energy ya lo tenéis. David Howey, bienvenido. Gracias. El coach de la academia, ahora que os lo presento bien. Gracias. Y Fiu Media, ya lo conocéis también. Hello. Bueno, ¿está bien, no? Está bien aquí, ¿eh, no? Bien, bien. Es un calor. Estoy ahora mismo, cuando el típico dicho de en el horno, pues sí. ¿Qué vas a hacer? Lo primero irme al apartamento y luego mojarme la cabeza. Dicen que hay una piscina. Hay que traer bañado, ¿eh? Ah, sí. Y manguito. Espera, ¿quién puede entrar a la piscina? ¿Tú puedes? No, soy un desgraciado. Tú no puedes. Fíjense la palabra. Tú no pasas. A ver, David. Yo sí, yo sí. Tú sí pasas, amigo. Lo tengo bañado. O sea, no necesito una acreditación para meterme en la piscina. No, ya, pero te van a echar. Pues que me echen. No será del primer sitio. No sé. Salva. Estáis sin los cascos. Me han dicho que has sufrido en pista, ¿no? ¿Cuándo? Hoy. Hoy o ayer, si fuiste. Sufro todos los veces que me he metido en pista. ¿Qué tal el entrenamiento, Mario? Pues... 22 grados había, ¿no? Y brisa, marina. Sí, sí, sí. Estaba fresquito, la verdad. Sí, sí. Bueno, qué infierno. Sí, sí. Bueno, en momentos así, ¿qué consejo nos puedes dar? ¿Consejo? Cuando hace tanto calor. No lo sé, que tengas una toalla bien fría en el congelador ese y que te pongas cada cambio o cada fuego. ¿Tú has metido alguna vez las palas en el congelador en este tipo de situaciones? Las estoy empezando a meter y en este torneo yo creo que me va a hacer falta. ¿Cómo sonaba tu pala? Me llevo cuatro palas a cada torneo y yo creo que voy a meter tres para ir cambiando de vez en cuando. Cambia el sonido, ¿eh? Sí, sí. Yo iba a decir la tuya, pero la de Diego igual. Cambia totalmente. Yo creo que todas las palas al final están hechas de fila de carbono y la goma es casi la misma de los jugadores y al final se hincha. O sea, está muy caliente. Pero nada, bueno, como veis esta es esa... Y estamos descansando. Ahí hay una nevera de dieta, ¿no? Esa que pone algida, que es de dieta. No hay nada ahí dentro ya. Le han echado el carnavo a mí. David aún no se ha comido. Debo solo uno, solo uno. De momento. Solo uno, pero sabemos que viendo a Fermo es el ahora a las cuatro va a caer otro en el palco aquí, ¿eh? Tres y media. Tenemos a Fermo ahora, ahora sacamos unas suyas. Escucha. Una huella por ahí. ¿Qué pasa aquí? Estamos en el palco. ¿Es el hipódromo o qué? Estamos, mira, con nuestro mejor amigo. Sois unos... Pomme un pito. Sois unos... Claro que me demonetizan en el vídeo. ¡Caa! Un pito. Un pito. Escucha. ¿Qué grande lo tienes, no? Sí. ¡Penorme! ¿Puedo entrar ahí? Aquí se ve bien. ¡Penorme! 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 Gracias por ver el video. Hemos dejado Fermó perdiendo en el primero 7-6. Ha perdido el tiebreak allí. Dos pelotitas han marcado la diferencia. Apretadísimo. La verdad que las condiciones están muy complicadas para jugar. La pelota sale mucho. Es bastante difícil controlarla. Así que nada, vamos a ver el partido de Porto y Mela que tienen ahora un entrenamiento. Y seguimos con la tarde. Sí, bien privilegiada tienes, ¿ves? Ahora se la dejo a los... Es mía. Es mía. ¿Sabes? ¿Sabes que es mía? Sí, sí. La llevas a la apuesta. Tiene tu nombre y habla portugués. Esa está un poquito peor que en Oporto. Bastante. Aquí hace horrible, horrible de calor, ¿eh? No, 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 no. Sí, es que es estilo, tío. Es estilo, tío. Españolo, ¿eh? Españolo. Yo parlo molto italiano. Italiano por mí es molto fácil. Habegemelo. Hab nach. Habengemelo. Hab, trigize. Habenza. Hab. Habוך. Habiti. Hab.